Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren aquí. El día de hoy ya estamos aquí desde muy temprano. Ahí está Pegre y Macario. ¿Cómo te amaba yo? Giovanni. ¿En la actuación? Ernesto. ¿Cómo te llamas? Ernesto. Ernesto. Es que es chépe, chépe. Es como siempre, buscando a Maca. ¿Estás comiendo el pan? Déjale, voy a quitar un pan en la boca. Bueno, saludan todos. Ahí está. Pero, pero, pero qué gallo, qué gallo hay. ¿Qué gallo hay? Bueno, entonces. El día de hoy ya estábamos aquí desde muy temprano porque hoy es el cumpleaños de Isaías y pues toca la serenata. No, o sea, no se va a la buena de las cuatro. Las cuatro. Bueno, chépe, agarra el cohete pues. ¿Quién va? Rebíntale usted. Ah, uno de los grandes mejores. Nada mía. Un fósforo. Adentro, un fósforo. Un fósforo adentro. ¿Qué? Un fósforo en la cocina. Un fósforo adentro en la cocina. Bueno, entonces, ahí sí que, pues, eh, gracias a Dios pues ya poco a poco ya vamos orando y ya casi. Y pues ya tiró unos pasos. Y pues ahí vamos. Lo malo es que con precaución siempre porque da miedo. ¿Qué hice yo? Nada. ¿Te van a desarmar? Y qué tal? ¿Cómo avanecieron? ¿Cómo avanecieron ustedes? ¿Calidad? ¿Calidad? ¿Qué es el último grito que está pegando? Con el gallo mojado. ¿Qué es el último grito que está pegando? ¿Qué es el último grito? ¿Qué es el último grito? Con cuidado. ¿Qué es el último grito? Hasta y abajo. Bueno, entonces, ahí estamos. Ya. Lleva, lleva. Más para allá porque va a tener mucho humo. Ahí, ahí. ¿Está bueno ahí? Bueno, dale, pues. Dale. Dale, dale. Dale, dale. No, no, no. 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 No, 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 no.